El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que se realiza por tercera vez la reunión de las y los integrantes de esta representación para construir una agenda para las sesiones de la Comisión Permanente. La reunión de la Jucopo de este jueves cierra el periodo ordinario de sesiones del Senado de la República y este viernes se instala la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con diputados y senadores para analizar la reforma a la Ley de Presupuesto basada en la iniciativa del Poder Ejecutivo. En su cuenta de Twitter, Monreal Ávila publicó el mensaje y fotografías de las y los legisladores miembros de la Jucopo que están presentes en la sesión virtual que llevan a cabo por tercera vez debido a las condiciones dictadas por la emergencia sanitaria, celebrando la tercera sesión virtual con las y los integrantes de la Coordinación Política del Senado Mexicano. Con madurez y respeto, intentamos construir una agenda para las sesiones de la Comisión Permanente priorizando la pandemia del COVID-19 en su momento más álgido, escribió el senador morenista.